hola amigos bienvenidos a este vídeo si te sirve no olvides darme un me gusta y dejar un comentario para que al buscar cosas en la barra de búsqueda no recibas recomendaciones del navegador edge haz lo siguiente vea los tres puntitos de arriba a la derecha clic en configuración clic en privacidad búsqueda y servicios baja hasta donde dice barra de direcciones y búsqueda desactiva el interruptor de la opción mostrarme sugerencias del historial los favoritos y otros datos de este dispositivo con mis caracteres escritos ya está espero que te sirva y poder haberme ganado un like que tenga un buen día chao y y Gracias.